Música Hola amigos, bienvenidos a En la Ruta, etapa 11, muy parecida al perfil de la jornada anterior Plano todo el día, pero con la diferencia de 77 kilómetros más que ayer Por supuesto, esto hizo que el promedio de velocidad aumentara de 38 kilómetros que rodaron en la jornada número 10 Hoy lo hicieron a 42 kilómetros por hora Tres fugados fueron cazados a 24 kilómetros de meta Es decir que desde ese momento, los equipos de los velocistas pusieron el paso para llevar a sus hombres a disputar el embalaje Pascal Ackermann, que siempre está con una sonrisa Desde ayer después de la caída, su cara es otra Se le nota el dolor por las heridas que lleva en su cuerpo Hoy salió literalmente forrado en vendas que ayudan a proteger la piel y a la cicatrización Aún así tuvo fuerza para salir a disputar los puntos del sprint intermedio Junto con Arnaud Demar, el rival más directo para quitarle la maglia a Chiclamino El francés sumó en el sprint dos puntos y ya con eso superaba a Pascal Ackermann Recuerden que ayer quedaron a 155 y 154 puntos respectivamente Luego en el sprint final, Ackermann se lanzó desde muy lejos Y lo que hizo fue ponerle rueda a Kale Figuain Que con sed de victoria sumó su segundo triunfo en este Giro de Italia Y le respondió a su equipo, el Lotto Soudal Que durante todos estos días de trabajo en plan y de etapas para velocistas Lo llevaron bien protegido y lo ubicaron ahí adelante Para que hiciera su trabajo de rematar frente a los más veloces de este Giro de Italia Ahora la clasificación y la disputa de la maglia a Chiclamino está en jaque Porque al quedar Dimmer segundo en la etapa de hoy sumó 40 puntos Y se subió al liderato Faltando una sola jornada para los velocistas que será en la etapa 18 Recuerden que ayer les dije Ahora viene lo más duro para este perfil de corredores La montaña Son ciclistas que están acostumbrados a levantar alta velocidad Y su biotipo es muy grande para lo que son las etapas de montaña Sufren mucho Comparar la agilidad de un corredor de montaña que es liviano Y que sube mucho más fácil que un corredor pesado Entonces para ellos es bastante complicado estas etapas que vienen Y ese es el gran reto Poder llegar no solo a la etapa 18 Sino terminar todo el Giro en Verona Donde será la clausura el domingo 2 de junio Después de terminar la jornada se conoce la noticia de que Elia Viviani Abandonaba el Giro de Italia Hoy también lo intentó y consiguió fue un cuarto lugar Esto sumado a que en anteriores etapas tampoco ha logrado la victoria Y la única que consiguió fue descalificado Y aparte de eso sancionado con menos 50 puntos Pues ha hecho que Viviani no esté como muy agrado con el tema del Giro Y cuando no hay resultados como para qué seguir sufriendo Y más ahora que viene la montaña Entonces Viviani abandona el Giro Y es muy probable que esté con su equipo el de ese New Quick Step En el Tour de Francia A propósito del ganador de la jornada Caleb Iwan Ustedes sabían que en Colombia se consiguen las bicicletas del equipo Lotto Soudal El importador oficial de las Ridley para Colombia es Tempo Cycling Y ustedes pueden conseguir las mismas bicicletas Ridley Que patrocinan al equipo Lotto Soudal desde 2005 Esta es la bicicleta con la que corre Caleb Iwan La más rápida del mercado Y ustedes la pueden conseguir en la versión con freno de disco O con freno convencional Para los escaladores está la Helium SLX Es la misma bicicleta en la que monta Tim Wellens y Thomas de Genn Ahora, si usted es un hombre de gran fondo Ridley tiene la Fenix SL Una máquina de máquinas Probada en París, Rubén O viene con Campagnolo o con Shimano Ustedes deciden cómo quieren armar su nave de bicicleta Si quieren tener más información vayan al Instagram de Tempo Cycling Que es el importador oficial para Colombia La etapa de mañana, la número 12 Cuneco Pinarello 160 kilómetros El primer premio de montaña de primera categoría de este Giro Italia Lo encontramos a 30 kilómetros de meta en Montoso El final de la etapa 12 termina en descenso Así que los hombres especialistas en la fuga Pueden estar dándole una sacudida a la general Y más que Valerio Conti Ha estado ahí como tan cómodo en estos últimos 6 días Los que están ahí encabezando la general provisional Podrían dar un gran salto Y meterle miedo al Emiratos Árabes Unidos Y bueno, lanzarse por esa maglia rosa temporal Mientras llega la verdadera montaña Y los que están dispuestos a disputar la final en Verona Pues ceden un poquito de terreno Entre ellos puede estar el Movistar Con dos fichas claves José Joaquín Rojas que está en el cuarto lugar a 2.33 O con Andrey Amador que está sexto a 2.39 Si Movistar no aprovecha Como decimos en Colombia, sepa payaso No creo que se le vaya a dar más adelante Con Richard Carapaz también podrán hacer Varias cosas Pero disputar la maglia rosa En este momento pueden hacerlo en una etapa En la que el perfil les permite sacar ventaja Y acabar con el liderato que tiene Valerio Conti Y que la verdad pues no lo ha tenido que defender Porque hasta el momento lo único que ha hecho es Seguir la rueda, seguir el paso Que ha puesto el lote Pero no ha sufrido verdaderos ataques Así que la etapa de mañana va a estar bien movida Y interesante Aparte de eso Cuneo Pinerolo es una etapa mítica del Giro de Italia En el Giro Centenario la hicieron Pero es completamente diferente a la de este año Y también es completamente diferente a la del año 1949 Cuando Fausto Coppi se consagró al partir a 56 kilómetros de meta Faltando 196 kilómetros por delante Le faltaban nada más 90 kilómetros de ascenso Y a la meta llegó en solitario Sacándole 11.52 a su rival más directo de la época Que era el también italiano Gino Bartali Ese fue el año en el que ganó Coppi su primer Giro Y luego ganaría también el Tour de Francia Entonces fue el primer doblete de dos grandes en un mismo año Que estableció Fausto Coppi Y bueno Pinerolo también es famoso por esa historia Gracias por acompañarme Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 12 Esto es Giro de Italia Amore infinito ¡Suscríbete al canal!